¡Hola niños! Bienvenidos al segundo programa de Rocky ¡Ay! ¡Ay! Y hoy vamos a ir a una parte de la casa Que va a ser Ir a A un orrio Que está por aquí Que está allí Vamos para allá Pues aquí estamos en el orrio Y mirad, mirad el orrio Aquí está el orrio, ahí bonito Guapote Y aquí mirad Ahí está Esta es la vasilla que salía en el primer programa Bueno, creo que no salía Pero mirad El orrio Mirad, qué bonito Y otra vez Y mirad ese perro Mirad el perro Mirad el perro Y una vez Y en otro programa vamos a visitar Esa Esa casa Como esa caseta Que hay una mesa Así que Roquito Vamos a ir A ver Hay también Aquí Aquí hay un Como una veleta Y aquí hay unas escaleras Para subir al orrio Y mirad Mira En la red En la red Y antes aquí En este tronco Había Había como un hacha Clavada aquí Clavada aquí Un hacha Y Y verad Esta piscina Esta piscina Así A ver Rocky Vamos Ahora Ahora ya Ya nos vamos a despedir Niños Y ya en el A lo mejor en el siguiente programa Vamos a Vamos a esa casa A esa A esa mesa Chao